Hola, profe. Hoy le voy a presentar a mi rataila. En un campo hay un bosque, en un bosque hay un pino, en un pino hay una rama, en una rama hay un nido, en un nido hay un pajarito. Tengo, tengo, tú no, tú no tienes nada. Tengo, de dos ovejas, en una cabaña, una media leche, otra media lana, otra mantequilla para toda la semana. Cucurumbe, este es el castillo de Cucurumbe, esta es la puerta del castillo de Cucurumbe, esta es la llave de la puerta del castillo de Cucurumbe, este es el ratón que rolló el cordón de las llaves de la puerta del castillo de Cucurumbe. Este es el gato que se comió al ratón que rolló el cordón de las llaves de la puerta del castillo de Cucurumbe. Este es el perro que corretió al gato que se comió al ratón que rolló el cordón de las llaves de la puerta del castillo de Cucurumbe. Chao, prof.